Buenos días, mi nombre es María Barrileiro y mi tutor Jorge Gallego Sánchez y el tema que voy a desarrollar es el análisis bioclimático de la obra de la Catoni Basal. La estructura de este trabajo va a consistir en una introducción, unos precedentes, el análisis bioclimático y el desarrollo de uno de los casos de estudio en mayor profundidad. Posteriormente se comparará con el resto de casos de estudio y se obtendrán las conclusiones precisas. Quería comenzar mi trabajo con esta cita que dice que es un enfoque simple, la arquitectura sostenible mira al futuro sin dejar de mirar al pasado. El interés por analizar la obra de la Catoni Basal viene dado por mi propia admiración hacia su arquitectura social basada en la modeste, a la flexibilidad y la economía. Ellos mismos definen el mantenerse sencillo aprovechando lo que ya existe y teniendo en cuenta el contexto en cada proyecto. En mi opinión es atractivo como a partir de un gasto económico mínimo son capaces de generar espacios de máxima calidad y confort y aquí es donde cobra importancia la utilización de los invernaderos. Por todo ello, el objetivo de este trabajo será estudiar las distintas estrategias de diseño que aparecen en sus edificios y ver si responden meramente a un planteamiento estético o realmente ofrece una respuesta bioclimática a las condiciones donde se ubican. En cuanto a la metodología de estudio a seguir, se plantea un recorrido inicial por las influencias de la arquitectura de la Catoni Basal y la arquitectura bioclimática poniendo en contexto sus antecedentes. Posteriormente, se sintetizarán las estrategias de diseño bioclimáticas a comparar en cada caso de estudio a partir de datos obtenidos de Climate Consultant. Una vez obtenidas estas estrategias, se compararán con las utilizadas en cada vivienda y se obtendrán las conclusiones e interpretaciones de la investigación. Antes de iniciar el análisis, me gustaría introducir la arquitectura bioclimática en un marco más amplio y su relación con la obra de la Catoni Basal. Lo entendemos como arquitectura bioclimática que ya ha adaptado a las condiciones del clima y que se sirve de los recursos de la naturaleza para alcanzar un confort físico y psicológico y al mismo tiempo reducir los impactos ambientales. Esa inteligencia ya estaba presente en la arquitectura vernácula, pero tras la revolución industrial comenzó la explotación de los combustibles fósiles y su bajo coste económico hizo que se dejara a un lado la sensibilidad ecológica y se mecanizara los sistemas de climatización. A raíz de la crisis energética de 1970, se experimenta una subida del precio del petróleo, lo que provoca un nuevo interés por la sostenibilidad y economización de los sistemas energéticos. Como dice Luis Fernández Galeano, no hay ecología sin economía. Si relacionamos todo esto con la arquitectura de la Catoni Basal, podemos entender por qué son importantes la inteligencia bioclimática y la sensibilidad ecológica a la hora de diseñar un edificio de bajo coste económico. Uno de los elementos más característicos dentro de las viviendas de la Catoni Basal son los invernaderos, o también llamados jardines de invierno. Estos son los que permiten crear espacios flexibles y móviles y capaces de actuar como captadores de energía. La evolución de los sistemas de construcción a lo largo de la historia, sobre todo tras la revolución industrial, ha hecho posible que la Catoni Basal puedan construir hoy en día con materiales tan económicos y con las posibilidades estructurales y constructivas que piden sus diseños, en las que prevalece el confort y la habitabilidad. En segundo lugar, voy a hablar del análisis bioclimático y la metodología y estrategias a seguir en los siguientes casos de estudio. Tanto en términos generales como en los casos de estudio que veremos, la metodología del análisis bioclimático consiste en la obtención de información y toma de datos del entorno, la obtención de información y toma de datos del contexto, las comparaciones y interrelaciones entre los datos y la interpretación y elaboración de las conclusiones del análisis. De esta manera, la conclusión de este análisis nos permitirá conocer la arquitectura en profundidad tanto a gran escala como sus aspectos parciales o concretos. En cuanto a las estrategias de diseño bioclimática, se estudiarán simplemente aquellas que se puedan relacionar con las viviendas de la Catoni Basal, pero antes de esto es necesario explicar la carta bioclimática de Givoni. Este diagrama se encuentra dividido en varias zonas según las estrategias de diseño necesarias para los valores de temperatura y humedad obtenidos. Las zonas que observamos en la gráfica son las zonas de confort y las que vamos a estudiar en profundidad serán las siguientes. La primera estrategia es la de calefacción por ganancias internas, que se consigue simplemente habitando un espacio. Para que esta estrategia sea efectiva, es importante evitar las pérdidas de calor mediante un buen aislamiento térmico. La segunda estrategia es la de calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar. En el diagrama se puede ver el área de temperaturas para el que sería útil esta estrategia. Algunos de los sistemas de captación de energía pueden ser los siguientes, captación indirecta, captación directa y captación independiente. En tercer lugar está la estrategia de protección solar y esta sería la zona a partir de la cual es necesaria esa estrategia. Y por último tenemos la estrategia de refrigeración por ventilación natural y mecánica. La zona representada pertenece a esta estrategia y algunos de los métodos a aplicar serían el de ventilación cruzada, simenea solar o utilización de patios. La estrategia más utilizada por la Catoni Basal, tanto en sus viviendas como en los casos de estudio que veremos más adelante, es el invernadero como sistema de calefacción pasiva. El aire caliente acumulado en el interior del invernadero sirve de colchón térmico para la vivienda, funcionando además como aislante. No obstante, es preciso que el invernadero sea flexible y contenga además aperturas que permitan la circulación del aire para un mayor control de la temperatura interior. A continuación se procede a analizar los casos de estudio a partir de los parámetros y estrategias explicados anteriormente. Para la lección de esto se ha tenido en cuenta la localización de todas las viviendas de la Catoni Basal, viendo si presentaba características interesantes para el análisis bioclimático. Finalmente, se han decidido estudiar la Casa de la Tapí, la Casa en Burdeos, la Casa en Coutras y las viviendas HLM en Tricnac. Antes de desarrollar los casos de estudio, es preciso analizar los dos climas existentes en las localidades donde se ubican las viviendas, el clima de Burdeos y el clima de Brest. A partir de Climate Consultant obtenemos los datos de las cartas psicométricas, donde podemos evidenciar las estrategias bioclimáticas necesarias para llegar a la zona de confort térmico. En Burdeos serán necesarias las estrategias de ventilación natural y protección solar para alcanzar el confort en verano, mientras que en las horas más frías de verano y en invierno serán útiles las estrategias de calefacción por ganancias internas y calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar. En Brest, las temperaturas son menos extremas, aunque las estrategias para alcanzar el confort térmico son prácticamente las mismas. A continuación, estudiaremos la Casa de la Tapí en mayor profundidad y finalmente será comparada con el resto de casos de estudio para obtener las conclusiones precisas. La Casa de la Tapí se encuentra en Burdeos. La vivienda está formada por un volumen rectangular de dos alturas, envuelto por una piel opaca de fibrocemento y paneles de madera aislados en el interior, y una piel transparente de policarbonato que genera el espacio invernadero y se adosa al volumen principal. La superficie total de la vivienda es de 185 metros cuadrados y dentro de esa superficie cuenta con 57,4 de invernadero. Según los datos bioclimáticos obtenidos anteriormente, la vivienda debe ser flexible, ya que las condiciones de verano y invierno son diferentes. En verano, la estrategia de ventilación natural se resuelve a partir de una fachada versátil que permite la circulación del aire por toda la vivienda. También se plantea la estrategia de protección solar a través de un toldo móvil sujeto a la estructura de la vivienda. En cuanto a la estrategia de calefacción por ganancias internas, se debe estudiar la envolvente del volumen principal. En este caso, se trata de unos paneles sandwich compuestos por láminas de madera y 3 cm de aislante térmico en el interior. A esta capa se le superponen los paneles de fibrocemento. Esta envolvente no presenta las mejores características para aprovechar al máximo esta estrategia, pero es bastante novedosa para el año en el que se desarrolló. Por último, se encuentra la estrategia de calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar gracias al invernadero. Para conocer el alcance de esta estrategia, se realiza un cálculo de las ganancias de energía gracias al invernadero mediante el método SLR simplificado extraído del libro Arquitectura solar e iluminación natural de Guillermo Yáñez. A partir de estos cálculos, se obtiene la energía auxiliar requerida en la vivienda en el mes más desfavorable del año. Se trata de un valor bastante reducido en comparación con la vivienda usual en Francia. Por otro lado, en las cartas solares se puede apreciar el porcentaje de tiempo que el recorrido solar incide en el invernadero. En verano se observa que durante todo el tiempo que el invernadero recibe luz solar no es necesario asombramiento, ya que se sitúa en la zona de puntos azules. No obstante, el invernadero se podría haber diseñado de una manera más óptima para captar la luz solar en invierno y así ahorrar más energía. A continuación, se puede ver una tabla resumen comparativa de todos los casos de estudio que se han realizado. A partir de ella, se pueden obtener una serie de conclusiones. La primera y más obvia es que cuanto mayor es el área de invernadero con respecto a la superficie construida, menor es la energía auxiliar requerida por la vivienda. En la tabla se observa como en la casa Coutras, que tiene una superficie de invernadero igual a la superficie construida, la energía requerida es mínima. Por el contrario, en las viviendas en Trignac, cuyas áreas de invernadero son menores con respecto a la superficie construida, la energía requerida por metro cuadrado es mayor. La segunda conclusión tiene que ver con la orientación de los invernaderos. La mejor ubicación para obtener la menor energía auxiliar requerida es el sur. En cuanto a lo envolvente, es necesario que la transmitancia térmica sea lo más pequeña posible, ya que la energía requerida será menor. La casa en Coutras también cuenta con la menor de todas las transmitancias. Por lo tanto, se puede decir que una de las estrategias más útiles y utilizadas en las viviendas de la Catrón y Basal es la calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar. No obstante, esta estrategia debe complementarse con otras, como son la protección solar o la ventilación natural, para alcanzar el confort térmico total. Se puede concluir, por lo tanto, que el clima es un elemento imprescindible a la hora de conocer las estrategias de diseño bioclimáticas necesarias para alcanzar el confort térmico en una vivienda. En los casos de estudio analizado, se observa cómo utilizan en la mayoría de las situaciones las estrategias bioclimáticas necesarias, aunque tras el estudio pormenorizado, se alcanzan distintos niveles de eficacia. Se puede concluir, además, que el invernadero perfecto como sistema de calefacción pasiva en este clima es aquel cuyo tamaño es igual a la superficie de vivienda construida, se encuentra orientado al sur y cuya envolvente tiene transmitencia térmica baja. Ya en el año 25 a.C., Vitruvio, en los 10 libros de arquitectura, recogía que los edificios tendrán un correcto emplazamiento si desde el principio se ha tenido en cuenta la orientación y el clima donde se van a erigir. Desde entonces, los arquitectos seguimos tratando de hacer buenos edificios trabajando con la orientación y el clima. Muchas gracias y un saludo. Gracias.